Ya estamos de regreso aquí en Expreso de la mañana. Vamos a ver a la ciudad de Tambo, en Rusia, en donde el conductor de este auto perdió el control. Ponerse ahí. Bueno, y ahora veamos esta pelea de todos grabada en las calles del distrito de Poo, en la India. Sígueles. Veamos ahora este accidente grabado en la colina de un restaurante. En la cocina. Perdón, en la cocina de un restaurante, allá también en Texas. El cocinero, después de ver este bonito, digo, este accidente en la colina. ¿Vamos? Pero vámonos con Esteban, que tiene más información. Premios Platino de creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales y las Academias de Cine Iberoamericanos. ¿Cómo la ves? Pues entonces, ahí está. Es que aquí me está diciendo Ulises que los daba una lonchería. No, no, no. Y comprende nacionalidades europeas, sudamericanas, norteamericanas y caribeñas, y para ello la versión original... Yo soy un fanático del cine caribeño. Debe ser en castellano y portugués. Fanático del cine caribeño. Me especializo en el cine haitiano. La que se llama... Emanuel Sanón, mi amigo Sanón. Tiene tremenda, güey. Ese era... Qué raro. Emanuel Sanón jugaba en la selección de Haití. Por eso me acuerdo de él. Este... Otra... ¿Quién construyó el estadio Silvio Cator? Muy buena película, muy bien realizada, muy bien llevada. ¿Crees que debieron de haber obtenido un platín? Sí. ¿Qué fue de Papá Doc? Aquella película y hasta lloré. Estaban como de qué... ¿En qué décadas estamos hablando? ¿En qué siglo? No sé. El cine no tiene épocas, chula. Ay, ay. El cine es anacro... Ni nada. Atemporal. Atemporal es eterno. Bueno, vámonos a un corte. En Bélgica, donde tienen un delicioso chocolate. Se espera el cielo soleado con una temperatura de 18 grados centígrados. ¿Cómo la ves? Mira, te pareces a Bélgica. Mira, Cienso. ¿Dónde estoy? Oye, para Múnich, Alemania, se espera el cielo parcialmente nublado con una temperatura de 12 grados centígrados. Esto allá en Alemania. En Alemania, mira. En la parte sur, es una ciudad muy, muy padre. He tenido la oportunidad de ir a Múnich y es fenomenal. Son ciudades de primer mundo europeas. Así es. Alemania es increíble. Y bueno, para Tel Aviv, en Israel, se espera el cielo mayormente soleado con temperaturas de 27 grados centígrados. Tel Aviv. Ahí está. Tel Aviv, allá en Israel. Todos están tapaditos. ¿Verdad? Ya quisiera. Pues la verdad, sí, ya quisiera. ¿Para qué? ¿Para qué digo que no así? ¿Para qué digo que no así? Y recuerden, si van a tirar la toalla, que sea la playa. Es un buen clima internacional de expreso a la mañana. ¿Y qué tenemos? Pues fíjate que en Singapur, el sábado fue captada una tromba marina en la costa sur de la isla, también conocida como manga de agua y duró alrededor de 20 minutos. Ahí la vemos. Ahí está, de acuerdo a la Agencia Nacional de Medio Ambiente, y pierden su fuerza al llegar a la costa. Pero se ve impresionante. Que los angelitos le calaron al baño, ¿no? Como que... Pues mira, pues quién sabe qué comieron, por favor. Oigan, ¿y qué más me dirán? Pues es el turno de Lucía Legorreta de Cervantes, quien esta mañana abordará el tema Los Abuelos, una amistad especial. Vamos. Besos a los abuelos. 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 ¡Gracias!